Hola, soy Charata. Nuestro cerebro es muy bueno para tener ideas, para crear soluciones e imaginar futuros posibles. Pero es muy malo para almacenar y recuperar información, sobre todo cuando lo comparamos con el poder de un ordenador. Este es un hecho percibido por grandes pensadores desde hace mucho tiempo. Por eso los grandes intelectuales siempre tenían cuadernos de notas, también conocidas como commonplace books. En estos cuadernos, los pensadores anotaban todo lo que era importante, ya que sabían que no se podía confiar en el propio cerebro para recuperar esta información. Este concepto, cuadernos de notas, evolucionó hacia el mundo digital, y hoy en día hay varias aplicaciones en las que puedes construir lo que algunos llaman el segundo cerebro, una nube personal, una gestión del conocimiento personal. Por ejemplo, Standard Notes, Evernote, Notion, Google Keep, OneNote, Obsidian y Wrong Research. ¿Qué es esto exactamente del segundo cerebro? Se trata de encontrar la solución ideal para ti, y funciona como una buena combinación entre un cuaderno de estudio, un diario personal y un blog de notas. Puedes pensar en él como un arquivo digital privado y estable con tus recuerdos más valiosos, tus ideas para el futuro, el conocimiento que adquieres a lo largo del tiempo para gestionar tu propia vida. Tu mente ha evolucionado para tener ideas, y no para almacenar y recuperar información, grandes cantidades de información. En la actualidad, consumimos una cantidad de información mucho mayor que la que consumíamos hace algunos años. Hay tanta información que a veces nos sentimos sobrecargados, y peor aún, no logramos poner en práctica mucho de lo que consumimos. Por eso deberías pensar seriamente en construir tu segundo cerebro, tu sistema digital, para almacenar información, y sobre todo, para recuperar esta información en el momento en el que necesites. Y para hacer esto, necesitas dar algunos pasos. El primero es elegir cómo vas a capturar toda esta información. Aquí puedes elegir una de las muchas aplicaciones de notas que existen en el mercado. Presta atención a funcionalidades como la facilidad de capturar información. El almacenamiento en la nube, para que puedas acceder desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. El nivel de privacidad que deseas, y la precisión de la herramienta de búsqueda. Puedes incluso necesitar más de una aplicación. Hay algunas que son muy buenas para guardar enlaces o páginas en internet. Otras para imágenes. Otras para notas de voz. Ten tantas cosas como necesites, pero sin exagerar. El siguiente paso para construir tu segundo cerebro es realmente usar las aplicaciones de notas en el día a día, para captar cualquier información que encuentres interesante. Siempre que leas un fragmento interesante en un libro, un sitio web, siempre que veas un vídeo con una buena idea, siempre que escuches un podcast con algo útil, toma nota. No confíes en tu memoria, guarda lo que te haya parecido interesante en tu segundo cerebro digital, incluso si en este momento no sabes exactamente muy bien qué uso vas a hacer de esta información. Es que en el futuro, cuando necesites esta información, solo tienes que buscar en tu banco de datos privado y podrás recuperar exactamente esta información que necesitas en el momento en la que necesites. Los sistemas de gestión del conocimiento personal no son útiles solo para quienes están en la economía creativa. No, cualquier persona puede sacar provecho de un segundo cerebro. Es que hay un mito de que solo quienes trabajan con la creatividad necesitan un cuaderno para guardar anotaciones, ideas. Pero no, no tienes que ser un artista, un músico, un cineasta para sacar partido de un cerebro digital. Puede ser una madre que necesite saber con precisión qué medicamentos tomaron tus hijos. Puede ser un mecánico que necesita tener un catálogo de piezas que han servido para solucionar problemas de algunos coches específicos. Puede ser un administrador de negocios que necesita tener acceso a la información correcta de cada cliente, de cada proveedor. Cualquier tipo de trabajo implica un cierto tipo de gestión del conocimiento. Por eso, cualquier persona se beneficiará de tener una base de datos digital con toda la información que necesitas. Puede estar pensando que Internet en sí ya es este banco de datos y que Google puede encontrar cualquier información que necesites. Pero la principal diferencia es que Internet, como en todo, es un banco de datos público e inestable. La información en Internet está hecha para todos y puede estar no más disponible de un día para otro. Tu segundo cerebro, por otro lado, es privado. Es estable. Es privado porque solo tú tienes acceso a él y porque guarda información que solo te interesa a ti. Los fragmentos de libros que anotaste, los medicamentos que tomaste, los viajes que hiciste, los clientes que atendiste. Y es estable porque la información que coloques ahí se quedará ahí hasta que decidas quitarla. Después de recogerla, necesitas organizar la información para que sea útil en tu día a día. Recopilar la información en aplicación es solo la primera etapa para la construcción de un segundo cerebro. Es que después de recopilar lo que necesitas, es necesario organizarlo de alguna manera para que esta información sea aplicable en tu vida. Por lo general, las aplicaciones ponen toda la información recogida en una bandeja de entrada. De vez en cuando, debes sacar los elementos que has guardado en esta bandeja de entrada y colocarlos en otras carpetas según el tema. Estos temas pueden ser las áreas de tu vida, como salud, trabajo, educación, familia, finanzas. Piensa así. ¿En qué área es probable que se use esta información? Ahora solo tienes que transferir la información a esta carpeta vaciando la bandeja de entrada. Algunos métodos de productividad recomiendan que hagas esta organización todas las semanas. Pero, en realidad, eso depende mucho de la cantidad de información que recojas. Puedes ver el resumen Arata Academy de episodio número 11 que trata sobre el libro Getting Things Done para más detalles. Para que en tu caso tenga más sentido vaciar la bandeja de entrada cada quincena o mensualmente. Yo no sé. Lo importante es solo tener una rutina. No malgastes demasiado tiempo en organizarlo todo. No tienes que crear carpetas súper específicas, miles de etiquetas, subcarpetas. Toda buena aplicación tiene ya un sistema de búsqueda y cuando quieras recuperar la información solo tienes que encontrar la palabra clave y encontrarás lo que buscas. De hecho, esta es la ventaja principal de un almacenamiento digital de información. Y recuerda que el segundo cerebro es un medio, no es un fin en sí mismo. Tu segundo cerebro no es más que una herramienta para ayudarte a almacenar y recuperar información siempre que sea necesario. No debes preocuparte demasiado en crear un sistema perfecto, con todo organizado, en una aplicación de notas que tenga miles de recursos. El propósito no es tener un sistema perfecto, sino convertir toda esta información en conocimiento útil, aplicable, eficaz para mejorar tu vida personal y profesional. Es que hay cientos de videos en YouTube, en posts, en blogs, en podcasts que hablan durante muchas horas sobre cómo montar un segundo cerebro y analizan detalladamente un montón de aplicaciones de notas. Todo esto cambia rápidamente. Por eso, en lugar de entrar a los detalles de qué aplicaciones son más populares este año, si es Notion o Evernote o OneNote, Run Research, Obsidian, Standard Notes, es mucho mejor que primero tengas claro lo que necesitas y experimentes para ver si cumple con tus necesidades. Si te encuentras saltando de una aplicación a otra, perdiendo demasiado tiempo organizando tus notas para tu momento, da un paso atrás y recuerda cuál es realmente el propósito de tener un segundo cerebro digital. De lo contrario, todo tu trabajo será completamente inútil. Pero si has llegado hasta aquí, es poco probable que cometas este error. No importa si tienes un trabajo más basado en la creatividad o no, ahora sabes que tu cerebro es muy bueno para tener ideas, pero pierde sin compasión contra las máquinas cuando se trata de almacenar y recuperar información. Por lo tanto, nada mejor que unir las ventajas de cada uno y crear un segundo cerebro digital para mejorar tu vida personal y profesional. Un segundo cerebro es una base de datos digital, privada y estable que puedes construir para hacer lo que tu cerebro humano no hace tan bien como las máquinas, almacenar y recuperar información con precisión. Para ello, solo tienes que elegir una o más aplicaciones de notas y empezar a crear el hábito de recopilar todo lo interesante que encuentres al navegar por Internet, al leer libros, al ver vídeos o escuchar podcasts. De vez en cuando, basta con vaciar tus bandejas de entrada y organizar la información en carpetas específicas, dejando que el sistema de búsqueda haga todo el resto cuando necesites recuperar la información. La creación de un segundo cerebro te puede ahorrar mucho tiempo en tu vida, ya que no tendrás que recordar o buscar en Internet algún dato que hayas visto antes. Pero hay otras técnicas de productividad que te ayudan a gestionar mejor tu tiempo. Y para conocer algunas de ellas, ahora te invito a conocer una clase especial del curso Productividad Ninja sobre gestión del tiempo. Y para ello, solo tienes que acceder al enlace arata.se barra gestión tiempo.